Bueno, el día 5 de julio estamos haciendo una pequeña despedida a las hermanas Moncada. Aquí estamos con Alberto, hijo del gran Juanito Álava, el trovador de los humildes, que también nos está acompañando, Irlanda y Gloria. La señora María, que también está con nosotros, y Lupita García. Y el que está grabando es Memoferia, el que nunca sale en la cámara. Yo estoy muy agradecido por la amistad. Alberto, gracias por acompañarnos. De verdad que estoy muy agradecido por la amistad que hemos tenido con las hermanas Moncada. Espero que en este momento la pasemos muy bonita. ¿Tienes alguna palabra o la pueden decir? Bueno, muchísimas gracias Guillermo Feria. Yo lo que estoy es cosechando la amistad de que hizo Juan Álava Navarro, mi padre. Y me siento gozoso de verte conocido a ti, Guillermo Feria, hace 10 años. Y lo cual también están cosechando, mi prima, tu buena amistad, tu buen don de gente, tu caballerosidad. Y tu amor a la música, al arte, Guillermo Feria. De eso lo quiero dejar bien, bien recalcado. Muchísimas gracias Guillermo por ser tu amigo y gracias. Que Dios siempre pague por todo tu buen amor que tú tienes, Guillermo. Muchísimas gracias por haberme invitado, Guillermo. Y gracias también por compartir este último día con mis primas Irlanda y Gloria Moncada. La cual ella sabe que la queremos, que las apreciamos y que donde quiera que estamos siempre la estamos recordando. Claro, gracias. ¿Una palabrita a Irlanda? Sí, claro que sí. Bueno, ya llegó el... ya ni siquiera es cuenta regresiva. Ya estamos ahorita de partir. A diferencia de cuando llegamos, que nos parecía mentira estar acá. Y también el tiempo que faltaba para retornar a nuestro país. Nos vamos muy agradecidas de las personas que nos han dado vitalidad acá. Y entre esas personas está usted, Guillermo. A nosotros no nos ha faltado nada en este país, en esta ciudad. Y llevamos bonitos recuerdos. Pero los recuerdos más bonitos son de los sentimientos lindos que han tenido las personas con las que hemos compartido todos estos días. Son un mes y seis días. Entonces, gracias, mil gracias. Y estamos eternamente agradecidas de ti Alberto también por habernos recibido, por haber confiado en nosotras. En ser partícipe del homenaje a tu papi, que es muy merecido, por cierto. Él en vida se merecía todo esto. Y bueno, pues ya las circunstancias fueron así de esta manera. Él ya no está. Y vaya la oportunidad. Ojalá que se repitan muchos más homenajes para nuestro tío Juan Agarapilleta en el cielo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Sí, Dios les pague y esperamos en alguna oportunidad volver a encontrarnos. Dios quiera que no sea muy distante. Gracias Lupita, gracias señora María por recibirnos en su lugar. Gracias a todos. Gloria, ¿alguna palabra? Bueno, Lana, se me hace llorar ella, hermana. Bueno, como cuando yo llegué, me sentí muy triste. Me quería regresar. Perdón, usted me quería ya ir. Pero ahora me voy con mucha pena. Como dice mi hermana, nos han atendido aquí muy lindo. A usted, Memo, a nuestro primo. Lindo, maravilloso. A todas las personas que nos han dado aquí. La mano nos ha dado un saludo, nos han brindado mucho amor, su amistad. Nos vamos muy agradecidas, muy contentas. Pero ya nos queremos ir al Ecuador. Gracias. Y nos invitamos a la apoyada de hoy. Pero antes de eso, podemos hacer un brindis. La amistad, la música, lo que hace. Une, une a la peruana de hoy. Ajá. Y bueno, por eso, salud. Salud. Y vamos a comer el rico pollo de pollo linca. Pollo linca. Salud, primo. Salud, salud, salud. Ahí está, salud. Salud, Memo. Bueno, quiero agradecer de verdad infinitamente por la amistad que hemos cultivado en estos días con Irlanda y Gloria. Con Alberto ya tenemos una amistad de tiempo gracias a don Juan Álava. Aquí en esta casa, como ustedes ven de la señora María, siempre compartimos muchos momentos y conversábamos de todas sus canciones. Y como dijo la señora Marisa Rodríguez, en el camino a veces no se encuentra con personas que de verdad entregan la amistad, el cariño. Y yo me siento muy contento. Nunca pensé de verdad, porque yo he tomado con esa música de las hermanas Moncada. Cholo Norteño, un saludo para el Cholo Norteño que va a ver este video. Y para Palo Santo, toda la gente que va a ver este video, de verdad que estas señoras, estas artistas, son de maravilla. Una humildad que ustedes tal vez no se imaginan. Y yo estoy agradecido por tenerlos aquí en esta pequeña apoyada que estamos haciendo. Voy a la brasa. Y ahí viene Laura Oso por ahí. Así que vamos a disfrutar y después aquí en cámara, yo les he comprometido, que van a tratar dos besos en vivo. Porque eso se lo voy a agradecer bien finita a mí. Y que no sea la primera vez que estén acá. Gracias, gracias. Vamos a compartir. Ay, en tu sonrisa, hoy eres de un chiste que me hace olvidar. Todos los besares, de mismos amores, me hicieron llorar. Ay, en tu mirada, inocente y pura, lo que yo soñé. Toda la ternura que tú ambicionabas, por fin la encontré. En tus dulces besos, encontré la dicha divina mujer. Toda la ternura que yo ambicionabas, por fin la encontré. En tus dulces besos, encontré la dicha divina mujer. En tus dulces besos, encontré la dicha divina mujer. En tus dulces besos, encontré la dicha divina mujer. En tus dulces besos, encontré la dicha divina mujer. En tus dulces besos, en tus dulces besos, encontré la dicha divina mujer. Y a veces pregunto si es verdad, amor, yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. ¿Por qué te amo tanto? Y a veces pregunto si es verdad, amor, yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. En esta noche que estamos despidiéndonos de acá de la ciudad de Nueva York en el hogar de la señora María, de nuestro buen amigo Memo Feria y de su esposa Lupita, queremos dedicar esta canción para todo el pueblo peruano y en especial para la mamita de Memo Feria, que estaremos muy pronto por allá llevándole nuestra música para la señora Chabelita, con cariño. Te quiero demasiado, vida mía. ¿Por qué te quiero con tanta idolatría? ¿Por qué te quiero con tanta idolatría? ¿Por qué te quiero con tanta idolatría? Esto es Ecuador en Nueva York. Si algún día la muerte nos separa, tengo esperanza que cuando me vaya pedirle adiós. Licencia para hablarte, mirar en tus ojos, hizo decirte. Todavía te quiero con tanta idolatría. Todavía te quiero, vida mía. 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 Todavía tu algo te quiero, vida mía. Todavía no se puede, vida mía. Tengo esperanza que cuando me vaya, pedirle a Dios licencia para hablarte, mirar tus ojos y solo decirte, todavía te quiero vida mía. Todavía te quiero vida mía, todavía te quiero vida mía, todavía te quiero vida mía. Bueno, ya agradeciendo pues a la presencia de las hermanas Moncada, Irlanda y Gloria, Alberto, María y en estos momentos voy a irles a dejar a los que mañana ya toman el vuelo. Yo quiero agradecerle de corazón a ella que nos ha regalado canciones para mi viejita, la chabelita y para toda la familia. Ya hemos conversado para enero, si Dios quiere, para su cumpleaños, si Dios nos da vida, ya estamos... Allá estaremos. Estarán ahí en fira cantándole a la chabelita porque a ella le encantan los pasillos. Y a mi padre donde esté, que Dios me lo tenga en su gloria, a ella le encantaban los pasillos. Así que, donde esté viejo, estamos con estas hermosas mujeres que cantan muy bonito. Gracias a mi esposa Lupita que está en la cámara, Alberto, Gloria, Señora María, Irlanda. Solamente me queda decirle un hasta pronto. ¿Alguna palabra de despedida ya? Espérenos que vamos a estar pronto, pronto, prontito, en enero, en Piura, cantando a la doña Chabelita. Señora Chabelita, estarán las hermanas Moncada allá. Mil gracias, mil gracias Memo, gracias Lupita, gracias señora María, gracias Primo Alberto y a todas las personas que ven este video. Bueno, nosotras nos vamos de Nueva York, muy agradecidas. Muy bien. Así que gracias. Chao, chao, nos vemos. Para todos los que les enviamos los pasillos. Feliz viaje a mis hermanas Moncada a la barra. Gracias. Y gracias por, gracias por el apoyo que... Se han comido la apoyada. Chao Lupita. Voy a la abraza, voy a la abraza peruana. Diga la pollera. La pollera, la pollada. La pollera. La pollera. La pollera coronada.